Hola, hoy voy a enseñar a preparar un lindo bolso para tu hija, sobrina, nieta, una amiga. Que seguro que le va a encantar, pues va a ser de la Hellu Kitty. Yo lo que he hecho es que he cogido la plantilla de Google, me la he imprimido y la he calcado a goma eva. Para hacer los ojos que no salgan iguales, pues la pones encima y la haces un agujero y ya lo marcas. El lazo lo he hecho aparte en goma eva rosa para que destaque. Y he pintado también el borde con un boli negro. También lo que vamos a necesitar es la goma eva, que he cortado un trozo rectangular, como habéis visto, para luego doblarla así. También he cortado dos tiras, que esto va a ser lo que va a ir aquí en el medio, para que sea más anchete el bolso. Esto lo pegaremos aquí en un lado y ahí en el otro. Y esto va a ser para ahora o después hacerle un lacito para decorar el bolso. Con este trocito, con un cuadradito y una tira, hacemos un lindo lacito. Es muy sencillo y queda muy chulo. También vamos a necesitar cinta de esta de raso, para poner las asas del bolso. Y esto es velcro, que es para cerrarlo y abrirlo. Pues si queréis saber cómo se hace, seguir mirando, no te vayas. Lo que vamos a hacer en primer lugar es coger la tira esta que hemos cortado para el lado y la vamos a doblar así, por la mitad. Y le vamos a echar silicona por este lado de aquí y lo pegaremos aquí. Y una vez que esté pegado, lo volvemos a doblar, que nos queda así, y echamos silicona por aquí arriba y pegaremos este lado. Lo levantamos y lo pegamos. Y así vamos a hacer con los dos lados. Porque ya lo he pegado, mirad. Y así como veis, pues coge muchas más cosas en el bolsito. En vez de utilizar el raso, lo que voy a utilizar yo es una tira de goma, Eva. Vosotros también podéis utilizar eso o esto. Pero es que queda más chulo con esto, porque como es del mismo color, vamos a poner ahora dos asas. Así. Pero metido aquí por dentro, lo pegamos aquí en un lado y aquí en otro. Y pegaremos los dos. Y también voy a pegar la gelukiti. Y aquí, donde queráis, la pegáis. Ahí. Y ya ves. Os voy a enseñar a hacer el lacito. Hacer este lacito es súper fácil. Lo que hay que hacer es ir doblando así, poco a poco. Y ahora pasamos esta tira por aquí, por el medio, donde estoy sujetando. Y abrimos un poquito de los lados y ya tenemos el lazo listo. Lo cortamos un poquito, la rebaba, la que nos quede por detrás. Le echamos aquí una gotita de silicona, lo pegamos por detrás. Y luego cortamos lo que nos sobre y ya tendremos nuestro lacito listo. Y también se lo pegaré por aquí, por el bolso. Pues así ha quedado el bolso terminado. Al final le he puesto la gelukiti aquí abajo. Y el lacito aquí un poquito torcido. Y las asas. Al final el velcro no se lo he puesto, porque en verdad tampoco hace falta. Pero si a un caso se lo queréis poner, era para ponérselo aquí. Para que se cerrara del todo. Pero como es chiquitino, a que sí se ha quedado muy currete. Pues nada, espero que os haya dado una idea. No olvidéis comentar y dar a me gusta. Y suscribiros a mi canal para que os lleguen mis nuevas manualidades. Y ahora mismo voy a hacer también a juego con esto el monedero. Así que si lo queréis ver, estáis invitados. Que también va a quedar muy gracioso. Y ya se lo regalo a mi sobrina, que seguro que le va a encantar. Porque es súper cuqui. Y ha quedado todo mono. Qué cosita. Pues nada, que vaya bien y hasta la próxima. Chao.